Estas son las noticias de artículo 66 correspondiente a este viernes 5 de marzo de 2021. El excarcelado político y miembro de una facción del movimiento campesino, Víctor Díaz, rechazó el cargo de director de la plataforma Unión Republicana, UNIR, creada el 18 de enero por el presidente del Partido Conservador, Alfredo César. A pocos minutos de la conferencia de prensa, donde se daría a conocer su nuevo cargo, Díaz dijo que no es el momento de ser parte de la nueva plataforma opositora y que la propuesta de UNIR fue muy repentina, por lo que no puede quedar mal con el campesinado. El campesino abandonó inmediatamente la casa donde estaban reunidos, dejando a Alfredo César vestido y alborotado. Escuchemos las declaraciones del líder campesino. Por hoy, no directamente no vamos a ser parte del directorio de UNIR por hoy. Lamentamos porque había una decisión que yo había visto como que era correcta, pero mis bases me mandatan y me dicen, No, Víctor, no es el momento, démosle un tiempo porque tenemos varios escenarios que ver más enseguida y ahorita esperamos cómo experimentar más el trabajo todo de la plataforma de UNIR. El régimen de Daniel Ortega consumó la confiscación de las instalaciones del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, donde inauguró el Centro de Atención a Personas con Adicciones al Alcoholismo y de la Adicción de la Zona Occidental de Managua, Benjamín Medina Solís. Las instalaciones de la ONG fueron confiscadas ilegalmente en 2018 en una embestida que la dictadura ejecutó en contra de otras organizaciones y los medios de comunicación confidencial y 100% noticias. CISAS era la organización dirigida por la activista y defensora de derechos humanos Ana Quirós, deportada a Costa Rica en 2018, luego que el régimen le arrebatara la nacionalidad nicaragüense. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que la próxima semana se prevé la llegada de un lote de 200.000 dosis de la vacuna COVID-19 contra el COVID-19, donadas por el gobierno de India, con la que darían inicio a la vacunación del segundo grupo de pacientes con enfermedades crónicas. La vocera del régimen dijo que se aplicará la dosis a pacientes de oncología y adultos mayores que tengan también alguna condición de extrema vulnerabilidad. La vacunación voluntaria inició el 2 de marzo en el país con la aplicación de 6.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19, priorizando pacientes con enfermedades renal crónicas que están en hemodiálisis. El informe preliminar del mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas registra 115 presas y presos políticos, producto de la crisis iniciada desde abril de 2018. El mecanismo señala que hasta la fecha se conoce de al menos 12 nuevas denuncias de detenciones vinculadas a situaciones políticas. También registra 111 varones privados de su libertad, tres mujeres y una mujer trans recluida en un penal de varones. Según los datos preliminares, el 61% de los presos políticos han sido detenidos entre 2020 y 2021, el otro 39% capturados durante 2018 y 2019. El sociólogo y analista político Óscar René Vargas opinó que el recién presentado precandidato presidencial Arturo Cruz se convertirá en el ungido y candidato oficial de Ciudadanos por la Libertad y de la Alianza Cívica, dejando en el camino a Cristiana Chamorro y Juan Sebastián Chamorro, porque el ex embajador en realidad representa una carta de la dictadura para instaurar un orteguismo sin Ortega. Vargas criticó que Cruz se haya aprovechado de la presentación de un libro para lanzar su precandidatura. El analista afirmó que si eventualmente Ortega se deja ganar por Arturo Cruz, el caudillo sandinista, pervarecería su poder económico, paramilitares e impunidad. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com, síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Noel Miranda. ¡Gracias!